Logos es el ejército de la palabra. El Logos es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Juan 1, del 1 al 5. El Logos no es un individuo. El Logos es un ejército de seres inefables. Hables. Capítulo 13. La Próstata. Esta importantísima glándula, es muy pequeña. La próstata, la tiene el hombre, y todos los machos de las especies de los mamíferos. Examinando cuidadosamente, podemos ver que esa maravillosa glándula, está situada exactamente en el cuello de la vejiga. La ciencia oficial, todavía no conoce totalmente todos los funcionamientos de la próstata. La próstata, segrega un líquido blanquecino y viscoso. Los sabios de la medicina, saben que en la mujer, la uretra mide tan solo unos 35 milímetros, y que es muy dilatable. En el hombre, se ha podido comprobar que tiene de 20 a 27 centímetros de larga. Los médicos magos de Grecia, Egipto, Samotracia, Troya, India, etc., etc., dieron siempre mucha importancia a la próstata. El Swami Sivananda, gran médico yogui de la India, dice que el loto de la próstata, tiene 6 pétalos. En el ultra de la naturaleza, en la cuarta dimensión, viven muchos seres en cuerpo astral. Los sabios asiáticos, dicen que ese chakra prostático, les da conciencia de todos esos seres. Los grandes sabios del Hindostán, se concentran diariamente en el chakra prostático. Imaginan que este chakra, gira de izquierda a derecha, como una rueda magnética. Vocalizad la letra M, con los labios cerrados, en tal forma, que es como si imitáramos el mugido del toro, pero sin ese decoso de la voz. Este es un sonido ondulatorio y prolongado. Esta práctica, despierta el chakra prostático, si se practica diariamente, y durante muchos años. El chakra prostático, cuando entra en actividad, nos confiere el poder de salir del cuerpo físico, en cuerpo astral. Entonces podemos movernos en ese cuerpo astral, independientemente de la materia física. En cuerpo astral, el ser humano puede transportarse a otros planetas. En cuerpo astral, el hombre puede investigar por sí mismo, los grandes misterios de la vida y de la muerte. El chakra prostático, nos confiere el poder del desdoblamiento de la personalidad. El peyol, es un cactus mexicano, que logra producir el desdoblamiento de la personalidad humana. Con el peyol, todo ser humano puede salir conscientemente en cuerpo astral. Esta captácea, no tiene espinas, tiene flores de colores rosado, o blanco rosado, y frutos de color rosa pálido. Los antiguos mexicanos aztecas, adoraban al peyol como una planta sagrada. La epidermis de esa captácea, es muy lisa, y tiene de 5, a 12 lados que se separan entre sí, por líneas hermosas de dos pelos llenos de belleza. El nombre técnico del peyol, es Anjaloniumuidiamsil. El peyol que sirve para el desdoblamiento de la personalidad humana, no se encuentra en la capital mexicana, ni en todo el estado de México. El que quiera hallar el legítimo peyol, tendrá que buscarle en Chihuahua, entre los indios taumaras, o en San Luis Potosí. Es decir, al norte de México. La planta debe mascarse. La planta debe estar madura y muy fresca, si está seca, ya no sirve. En instante de estar mascando ese cactus, el discípulo debe estar concentrado en su propio íntimo. Es decir, en su propio ser interno. Debe asumirse en estos instantes, una actitud mística. Recordemos que nuestro ser interno, es Dios mismo. En esos instantes de estar mascando el peyol, debemos adormecernos concentrados en el Dios interno. El resultado exacto, será el desdoblamiento. Entonces saldremos en cuerpo astral. Así es como podemos ver, oír y tocar las cosas del ultra de la naturaleza. Las cosas del peyol, no son alucinaciones como creen los ignorantes. El intelectual, no acepta jamás esos conceptos sin bases científicas. El intelectual sabe que existe una cuarta dimensión. Esto lo sabe todo hombre culto. La ciencia ha demostrado que la percepción de nuestros cinco sentidos, es muy limitada. Por debajo del rojo, está toda la gama del infrarrojo, por encima del violeta, está toda la gama del ultravioleta. Esto no lo ignora la ciencia. La pérdida de la elasticidad del cristalino, impide que la imagen se forme en la retina. Esto es lo que se llama, mal enfocamiento. Realmente, nadie percibe el objeto en sí mismo, sino tan solo la imagen del objeto. La presbicia, nos impide ver la imagen de un objeto cercano, la miopía, nos impide ver la imagen de un objeto lejano. Existe también el daltonismo. La inflamación de la retina, ocasiona el daltonismo, la confusión de colores. Total, el ojo humano solo percibe imágenes sensibles. Eso es todo. Existen también imágenes suprasensibles en el ultra, y sentidos acondicionados para recibir esas imágenes. Con el peyol, esos sentidos entran en actividad, y percibimos las imágenes del ultra. Si esas imágenes del ultra, fueran alucinaciones como dicen los hombres ignorantes, entonces las imágenes sensibles que se forman en la retina, también serían alucinaciones. Nosotros, necesitamos salir del materialismo del siglo XVIII. Necesitamos ser más analíticos, menos dogmáticos, más didácticos. La materia, es energía condensada. La energía condensa en distintos estados. Existen masas, cuyo grado de vibración energética, es tan rápido, que escapa de hecho a la percepción de nuestros cinco sentidos. Existen masas, cuyo grado de vibración, es tan lento, que están por debajo de los límites de nuestra percepción sensorial. Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen masas físicas, que el ser humano no alcanza a percibir normalmente. Solo con los poderes de nuestro cuerpo astral, podemos percibir otras dimensiones del universo y de la vida. El Peyol, tiene el poder de poner en actividad, aunque sea momentáneamente, esas maravillosas facultades que nos permiten investigar en la cuarta dimensión de la naturaleza. Muchos dicen que no creen. Aquí no se trata de creer, ni de no creer, en estas cosas de la ciencia, lo que se necesita es el análisis lógico, la investigación científica, libre de fanatismos y prejuicios. La experimentación. Hay que explorar profundamente todas las reconditeces del ser humano. No debemos encerrarnos dentro de dogmatismos científicos intransigentes. Necesitamos ser mas liberales en el análisis. El materialismo, ya fracasó en la misma Rusia soviética, como lo está probando el hecho, de que existen 15 millones de maometanos en plena Rusia. Las percepciones del ultra, son tan naturales como las percepciones de los cinco sentidos ordinarios. Estos no son delirios alucinatorios, como creen los ignorantes. No se trata de sugestiones convulsivas y patológicas, ni de ignorantes fanáticos sugestionados. Necesitamos mas estudio, y menos orgullo. Las percepciones del ultra, existen, y deben ser estudiadas. Los indios salvajes, que en la república de Haití, practican el vudú, pueden ser criticados por sus prácticas de magia negra, y por su falta de cultura intelectual, pero realmente, no tenemos bases científicas de ninguna clase, como para enjuiciar con toda precisión lógica, sus percepciones hipersensibles. No negamos que en muchos psíquicos, existen los paroxismos psíquicos, acompañados de convulsiones. Pitiatismo, en todas sus manifestaciones, etc. Las crisis pitonisíacas, la llamada crisis de loa de los haitianos, la crisis extático-convulsiva, durante la cual existen percepciones suprasensibles, son en el fondo absolutamente desconocidas para la clínica y para la misma psiquiatría. Si dejamos a un lado nuestro orgullo intelectual, llegamos a la conclusión de que podemos analizar fenómenos sensibles, estados físicos objetivos del organismo humano, pero la ciencia oficial, todavía no tiene autoridad científica como para enjuiciar en forma total, las percepciones del ultra. Ciertamente el fanatismo, es el peor enemigo de la razón y de la lógica. El hombre de la universidad, también cae en el fanatismo. Cuando nosotros nos reímos de los videntes, y de las crisis extático-convulsivas, cuando creemos que todas las visiones que se ven durante esas crisis, son alucinaciones, locura, etc. Caemos los hombres de universidad, por puro orgullo, en el estado de fanáticos ignorantes, sugestionados por las teorías que leímos, y por los principios intelectuales, con los cuales modelamos nuestro intelecto. Si nosotros creemos a otros ignorantes, esos también pueden calificarnos de ignorantes a nosotros, que nos creemos cultos. Nosotros no somos los amos del saber. La sugestión convulsiva y patológica, puede convertir al intelectual, en un fanático intolerable. Los negros de Haití, durante el vudú, perciben con la clarividencia, realidades tremendas del ultra de la naturaleza. Para discutir una cosa, es menester conocerla. La opinión de un crítico, no tiene valor, si no hay completo conocimiento de causa. El hombre de universidad, no ha practicado el vudú, no lo conoce. Por lo tanto, no tiene completo conocimiento de causa. El hombre de universidad, ve a los sujetos en sus crisis pitonisíacas, pero nada sabe de lo que ven esos sujetos en sus trances, porque el hombre de universidad, no ha pasado por esas famosas crisis pitonisíacas. Lo único que puede hacer en este caso, es lanzar opiniones sin fundamento, porque no tiene completo conocimiento de causa. El chakra prostático, confiere a todo ser humano, el poder de salir en cuerpo astral consciente, y positivamente. Lo importante, es desarrollar ese chakra. Repetimos, no se trata aquí de creer, ni de no creer, lo importante es estudiar, analizar, experimentar. Cuando el hombre intelectual, dice, no creo en eso, está demostrando que es un supersticioso. El hombre culto, estudioso y analítico, dice, voy a estudiar, voy a experimentar, voy a analizar. Zar. Capítulo 14. Los testículos y los ovarios. Las secreciones internas de los testículos y de los ovarios, son definitivas para la vida del ser humano sobre la Tierra. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, se deben a la secreción de los testículos y de los ovarios. Para la reproducción de la especie humana, solo se necesitan un espermatozoide, y un óvulo. Eso es todo. No vemos científicamente por qué motivo, el ser humano goce derramando 7 millones de espermatozoides, cuando realmente solo necesita uno solo. El huevo es grande y redondo, posee núcleo propio, con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema. El espermatozoide es distinto, el espermatozoide resulta ser largo y delgado, tiene un cuerpo puntiagudo y ovalado, donde se halla el núcleo fundamental. El espermatozoide tiene una cola larga como el pez. El movimiento del huevo femenino entre las aguas de la vida, es lento, aguarda paciente que el espermatozoide del varón lo busque. El espermatozoide del varón, impulsándose con su cola de pez entre las aguas del caos sexual, navega muy lejos, en busca del huevo que le espera. Los biólogos, no saben con toda exactitud científica, cuál es esa causa causorum que une el espermatozoide al huevo. Ese es un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo, opiniones más o menos científicas, se cree que el protoplasma del huevo, posea una gran atracción química por el del esperma, etc. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso. Hipótesis. Aún en el supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tampoco resolvería el enigma. No podríamos lógicamente admitir, que una operación química se haga sola, sin un principio consciente directriz. Del protoplasma del huevo, pasaríamos al energetismo del huevo. La lógica nos invita a aceptar la energía, como campo magnético de atracción para el huevo. La lógica nos invita a aceptar la electricidad, como fuerza dinámica impulsando el espermatozoide hasta el huevo. En última síntesis, el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas electromagnéticas de todo protoplasma, son una tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación noumenal de las leyes que regulan dicha mecánica. Realmente la conciencia cósmica, resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión del espermatozoide con el óvulo. No podríamos aceptar un fenómeno inteligente, sin una causa también inteligente. Hechos son hechos, y tenemos que rendirnos ante los hechos. Los gnósticos hablan del tercer logos. La ciencia debe saber que el tercer logos, es precisamente la inteligencia primaria. El tercer logos no es individuo. El tercer logos de los gnósticos, es la inteligencia primaria de la naturaleza. La energía creadora del tercer logos, es la inteligencia primaria.